Muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Un placer saludarles. Mi nombre es Eugenia Bustamante. Yo formo parte del equipo de la Vicerrectoría de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de la Universidad Castro Carazo. Realmente es un placer que puedan acompañarnos en esta noche, en esta actividad tan bonita, tan interesante y que va a ser súper productiva para todas aquellas personas que quieran innovar, que quieran saber cuál es la estructura, cuáles son esos detalles, esos aspectos trascendentales que nos van a permitir poder obtener mejores oportunidades laborales. Bueno, tal vez para comentarles un poquito, nosotros iniciamos con estas actividades que le hemos denominado la Semana de Empleabilidad Castro Carazo. El día de ayer, el día lunes, el día de hoy estamos con la cuarta charla de este ciclo de charlas, el día de hoy estamos con Crea tu Curriculum con Castro Carazo. Todas estas actividades las que hicimos el día de ayer y las que vamos a realizar hoy, mañana, el jueves y el viernes, son gracias a diferentes organizaciones que están comprometidas con poder brindarle nuevas oportunidades a las personas que realmente quieren buscar esas oportunidades y quieren hacerlo de la mejor manera. Esta noche contamos con el apoyo del empleo punto com en la actividad que vamos a realizar y tenemos también una invitada muy especial que ahorita la van a conocer. entonces vamos a sí solicitarles que quería mencionarles desde el inicio que por favor mantengamos en silencio los micrófonos y también mantengamos apagados los videos. Sí, es muy importante para nosotros también compartirles que para que ustedes puedan obtener mayor información e información de interés relativa a empleabilidad. Nuestra universidad cuenta con redes sociales, las cuales son Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Ahí nos pueden encontrar como Universidad Castro Carazo y también pueden seguirnos en nuestro Facebook directamente del área de bienestar estudiantil donde vemos los temas de empleabilidad, es uno de los grandes temas que tocamos, nos pueden encontrar también en Facebook y por supuesto en nuestra página web www.castrocarazo.ac.cl para que tomen nota y puedan acompañarnos en nuestras redes sociales. Pues bueno, el día de hoy tenemos un tema súper interesante. Este tema lo vamos a desarrollar a través de un taller. Le hemos denominado a la actividad de esta noche, crea tu currículum con Castro Carazo. Y bueno, para iniciar con esta actividad, quiero presentarles a dos personas maravillosas, súper, súper carguísimas en todo lo que es esta temática, que nos están acompañando. Una de ellas, que es nuestra invitada especial, doña Dinia Miranda Redondo. Ella es consultora de Bright Talent Tree, es psicóloga organizacional, especializada en recursos humanos, es coach de vida internacional, cuenta con un posgrado en psicología holística, una certificación en mindfulness y programación neurolingüística. Además, nos acompaña don Emanuel Villaplana Arguello, él es consultor especializado de el empleo punto com. Además, es profesional en administración de empresas y gestión del talento. Cuenta con más de 16 años de experiencia orientando y capacitando a empresas con estrategias de empleabilidad mediante soluciones de reclutamiento y selección orientadas al fortalecimiento de la marca empleadora. Pues bueno, en esta noche es un gusto presentarles a doña Dinia y a don Emanuel Villaplana. Buenas noches a ustedes, gracias a la Universidad Castro Carazo, que también nos permite llegar a través de las diversas plataformas digitales y acercarnos a usted. Y quiero pues externarles a todos ustedes un reto hoy y es que se unen con nosotros, sí, que no solamente sean oidores, sino que sean hacedores de este taller que hemos denominado hoy Crea tu Currículum con Castro Carazo. Agradezco una vez más a la universidad y a todos los que han hecho posibles que usted y yo estemos hoy capacitándonos, que estemos educándonos, que también estemos aprendiendo de nuevas técnicas, de nuevas tendencias. Y como siempre en la vida y en el caminar, las cosas siempre van a ser mejor cuando hay un grupo de trabajo. Quiero presentarles hoy a una amiga especial también y una profesional en el área del talento humano. Ella es psicóloga y como ya vieron toda la descripción de ella, hoy me acompaña acá. Así que, Dinia, una cordial bienvenida a ese taller que vas a desarrollar conmigo y a través de todas las personas que nos están mirando hoy también por esa transmisión especial. Quiero que se conecten. Así que, bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias, Evalon, por invitarme, por estar aquí. Gracias a la Universidad Castro Carazo y hoy vamos a aprender haciendo para poder programar todo nuestro cerebro, toda nuestra parte psicológica y hacer un currículum espectacular. Muchas gracias, Dinia y a todos ustedes. Y bueno, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es busque un lugar en su casa donde pueda tener lápiz, papel y mucho deseo de aprender. Por temas de respeto de espacio con todos los protocolos, en algunos momentos yo voy a salir de escena, solo me van a escuchar, en otros momentos Dinia va a estar para así poder tener facilidad de poder movilizarnos en el espacio. Y como bien decía Dinia y como incluso lo decía Eugenia también, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca de un tema interesante, pero un tema que se las trae, Dinia. ¿Por qué se las trae? Porque hacer un currículum no es de cinco minutos, ¿sí? Contar tu vida de tanto que muchas veces quieres decir plasmarlo en una hoja no es nada sencillo. Y a veces vemos grandes profesionales hoy en día, pero que tal vez no tienen esa capacidad de conceptualizar, de poder plasmar en una hoja tan importante temas relacionados con su aspiración laboral. Así que vamos a comenzar, quiero pedirle que corra a su cuarto, que se encierre, que vaya, hágase un té, un chocolate, lo que usted guste, siéntese, porque vamos como decías, bien, ¿verdad? Vamos a aprender haciendo. Y qué mejor forma que empezar desde cero, ¿sí? Porque cuando hablamos acerca de cómo crear una hoja de vida, ¿sí? Podemos imaginarnos realmente la importancia que es entender este documento, ¿sí? Cuando hablamos de la hoja de vida, hablamos de una carta de presentación. Estamos hablando de un documento de mercadeo. Estamos hablando de un documento que va a llegar a las manos de una persona que va a ser nuestro futuro empleador. Y diseñarlo no es imposible. Así que, si usted se ha sentido frustrado, porque tal vez no sabe ni por dónde empezar, yo quiero decirle que vamos a comenzar a hacer algo creativo. Y antes de comenzar, y por eso hago esta introducción, quiero decirles que durante la presentación vamos a tener algunas sorpresas por ahí, ¿sí? Conforme la gente empiece a participar y empiece a comentar, yo quiero saber de dónde usted nos escribe. Pónganos ahí en el chat de qué lado del país usted nos está escribiendo, si nos está escribiendo de la zona sur, del norte, del Pacífico Central. Escríbanos. Queremos saber de dónde usted. Guanacaste, Alajuela, muy bien, San José Centro, Coronado, Cartago, Curidadá, de Esparza. ¡Guau, guau! ¡Qué bueno, San Sebastián! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué bueno! Tenemos una muy buena participación. Genial. Y qué bueno, ¿verdad? Entonces, yo quiero que eso sea algo participativo, ¿ok? A la gente de Upara le mandamos un saludo, Coronado, Cartago, muy bueno, muy bueno. Entonces, vamos, yo voy a hacer preguntas y yo quiero también que usted vean cómo va a ser la mecánica. Cuando yo hago una pregunta, quienes vayan a participar van a levantar la mano, así como los que han estado en la universidad, en la escuela, en el colegio, ¿sí? Bien ordenados, porque somos, ¿cuántos sabemos? Conectados, 200 personas, ¿ok? Y es importante porque van a haber premios. ¿Qué vamos a rifar? Vamos a rifar 15 revisiones de currículum, donde les vamos a dar un feedback acerca de nuestro ojo profesional, para que ustedes puedan hacer modificaciones a su hoja de vida, número uno. Y número dos, vamos también a dar cinco currículos VIPs. ¿Qué es el currículum VIP en el empleo? Este es un destacado profesional que permite que sus aplicaciones puedan tener mayor visibilidad. O sea, si hay cinco profesionales que su porcentaje de ajuste al cargo en nuestra plataforma al empleo.com es muy similar, tu hoja de vida va a estar por encima de esas cinco, porque tienes este privilegio, ¿sí? Eso es una membresía al año, donde vas a también a tener acceso a una encuesta salarial, con más de 200 opciones de puestos que han sido donados por las empresas que trabajan con nosotros, y al mismo tiempo, perdón, información salarial, por supuesto, y también vamos a tener una prueba psicométrica que le va a dar a usted una perspectiva de sus áreas de mejora, de sus fortalezas, para que usted también tenga ese feedback positivo, imagínese. Entonces, cinco ganadores hoy vamos a sacar dentro de la gente que esté participando, y también, estas 15 revisiones, ¿cómo lo vamos a hacer? Ah, muy sencillo, yo quiero gente que participe, y gente que pueda también unirse a esta transmisión, así que, vamos a comenzar, ¿ok? Y no podemos hablar, Dinia, de una hoja de vida sin entender esta diferencia, y aquí me voy a acercar, porque necesito que usted entienda muy bien la diferencia, no es lo mismo una hoja de vida, que crear toda tu vida en un papel, ¿sí? Y a veces cuando estamos, este, con un currículum en las manos, vemos realmente lo frustrante que es saber por dónde empezamos, porque el candidato quiere contar todo, quiere enamorarnos a los reclutadores, quiere presentarse como el mejor, pero muchas veces no se coloca lo correcto. Entonces, eso es muy importante, la hoja de vida, currículum vitae, cómo se llame, ¿sí? No es una hoja donde vas a poner toda tu vida, pero sí vas a condensar lo más importante, de tal manera que puedas enlazar, que puedas unir, que puedas conectar, ¿sí? Recuérdese algo muy importante, desde el momento que usted sale de su casa pensando que solamente usted ocupa el trabajo, ya se lleva un 50% de perder. ¿Por qué? Porque también hay un detalle importante, las empresas necesitan de usted. Entonces, usted tiene que darse el valor, oígame lo que le estoy diciendo, tiene que darse el valor como profesional en lo que usted ha hecho, de que usted cuenta, de que usted vale, de que usted es importante. Entonces, para eso vamos a dar algunos tips, y como les decía anteriormente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vaya, busque un lapicero, vaya, busque una hoja, mucho deseo de aprender, y vamos a participar. Así que, a todos los que están por ahí, dice, quiero crear un currículum verdaderamente atractivo para los empleadores. Muy bien, vas a ver, Natalie, que así va a ser, y esperamos. Brasil también se nos conectó hoy, muy bien. Sí, parabéns, buena noche, gente, vamos a hablar en portugués un poco, ¿no? Entonces, vamos un poco, ¿ok? Aquí estamos, entonces, Rodrigo Araya Solís. Ese es el caso que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Va a ser un caso en vivo que yo he creado. Si existe Rodrigo Araya Solís, le pido disculpas, no estoy tergiversando esa información, fue al azar, simplemente es para poder trabajar un caso. Y Rodrigo está muy feliz hoy porque va a presentar su hoja de vida. Pero vean el caso, después de casi 10 años, Rodrigo, que está elaborando, quiere actualizar su hoja de vida para buscar una nueva opción laboral, pero no sabe por dónde empezar. Y él nos ha pedido ayuda. Y creo que sabemos, más de 200 personas vamos a poderle ayudar todos juntos a poder crear la hoja de vida. Entonces, vamos a comenzar y con esto vamos a definir que el currículum para cuestión de visualización, vamos a hablar de tres zonas. Tres zonas muy importantes, que es el punto focal donde el reclutador va a estar. Zona número uno, si usted quiere agarrar ahí un lápiz y quiere escribirlo, va a ser sus datos personales. ¿Ok? Datos personales. En la zona número dos vamos a colocar todo lo que tiene que ver con su experiencia laboral. Y en la zona número tres de su hoja de vida, vamos a colocar todo lo que tiene que ver con su experiencia y su formación, voy a hacerlo abreviado, su formación académica. Y todo lo demás que tiene que ver con los cursos, las capacitaciones, todo lo que tiene que ver con referencias y demás, que eso vamos a hablar próximamente. Algo muy importante también decirles a todos, vamos a hacer bloques de consultas por zona, porque si no, podemos durar línea, hay gente que nos están viendo toda la noche. ¿Ok? Tenemos una hora y treinta para este taller, pero queremos abarcar y responder lo más que se pueda. Así que yo les voy a decir, hay dudas en la zona uno, hay dudas en la zona dos, hay dudas en la zona tres, y ahí ustedes van a hacer sus consultas y los compañeros de la transmisión nos van a ayudar a poder externarlas y así poderlas contestar. ¿Ok? Entonces vamos a enfocarnos en tres zonas. Hay un libro que quiero recomendarles que se llama Guerrilla Marketing. Uno de los, para mí, maestros también dentro de los headhunting, don Jay Conrad, él habla acerca de estas tres zonas, ¿sí? Y dice que los reclutadores normalmente siempre tienen un punto focal, un punto de atracción y no necesariamente son los datos personales o no necesariamente la zona tres o no necesariamente la zona número dos. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Y sobre eso, quisiera hacerle la primera, gracias Dina, quisiera hacerle la primera consulta a Dina, quien está aquí en esta noche, vamos a borrar esto, y les quiero preguntar, Dina, si quieres, te pregunto. Cuéntame algo, usted como reclutadora, cuando está con estos tres zonas, ¿qué es lo que usted normalmente revisa de estas zonas a la hora que tiene el currículum por primera vez? Lo primero y a donde me voy primero es a la zona dos. ¿Por qué? Porque en la zona dos yo voy a ver lo que es experiencia, voy a ver realmente si la persona está calificada para poder cumplir con las funciones y con los requisitos que se están dando en el anuncio. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver la zona dos y de segundo me voy a la zona uno para ver el perfil, para ver si está de forma congruente con respecto a las zonas. Ok, muy bien, muchas gracias. Y entonces, con eso que usted me dice, yo quiero que usted y todos los que están hoy conectados acá, también nos ayuden a entender el caso de Rodrigo Araya Solís. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos, él colocó toda esta información en su hoja de vida, ¿sí? Y esa información que ustedes están viendo en pantalla, es todo lo que él considera que debería de estar en su carta de presentación. Noten que como reclutadores, si usted me corrige, Ediria, ustedes tienen tiempo muy limitado, ustedes no reciben. Correcto. ¿Cuántos promedio de currículos recibe un reclutador al día? En cada puesto, en un promedio de unos 100 y 150. Y en promedio, normalmente, ¿cuántos revisas por día? Por día se pueden estar revisando unos 50 currículos, entre 50 y 70 currículos. Quiere decir que si usted ve una descripción así tan larga como esta de Rodrigo, ¿qué es lo primero que usted hace? Simplemente no lo sigo leyendo. Ok. Ok. ¿Por qué? No lo sigo leyendo y voy viendo, desafortunadamente, a la hora de no seguir leyendo, de primera plana veo toda la información extra que no debería de estar. Ok. Entonces la voy eliminando. Exacto. Y es muy importante, Luis Carlos, toda la razón, demasiada información con esos datos y algo que dice es muy necesario, ¿verdad? Este, y eso es cierto. Además, es cierto lo que dice Vali, dice que está muy mal distribuida. Imagínense que empezamos por Alajuela, 200 metros, este del cruce principal carretera al volcán, no dice nada, ¿verdad? Este, y después de eso, estamos colocando tres teléfonos. ¿Cuántos teléfonos recomiendas que coloquemos? Eh, máximo dos. Dos. El de la casa, si tienen uno, de la casa estático o habitacional. Ok. Y el primero que tiene que aparecer es el celular, porque tiene que ser el teléfono al cual vaya a estar esa persona disponible para recibir una llamada de oferta de trabajo. Súper bien. Algo interesante con esa información, y veo que todo el mundo está muy participativo, es también, noten algo ahí. Gente, y se lo digo así, con todo el deseo de que ustedes aprendan y se eduquen, porque esa es nuestra principal herramienta, educarnos hoy. Si usted va a colocar el primer teléfono, ¿sí? Tiene que hacer un teléfono donde usted esté disponible, ¿verdad? ¿Cuántos reclutadores realmente no llaman a ese primer teléfono y no contesta? Imagínese, Dini, a lo que usted pierde yéndose a la segunda opción y a la tercera opción. Correcto. Se pierde tiempo. Y cuando estamos hablando de reclutar, en donde tal vez se han aplicado 400 personas dando su hoja de vida, tenemos que hacerlo rápido para poder tener comunicación con las personas y dobles. Muy bien. Hay gente que nos está haciendo preguntas súper interesantes relacionado con la experiencia. Ya vamos para ahí, ¿ok? Vamos a irnos a la zona de experiencia y ahí ustedes van a hacer preguntas y trataremos de abarcar las que se puedan, ¿sí? Estamos en la zona 1, que es los datos personales, ¿ok? Y algo muy interesante también con esto es que él pone un correo electrónico, ¿sí? Y en este correo electrónico que él está poniendo, ¿sí? Y espero que todos alcancen a ver, dice rodrigo.elmoptuanis.gmail.com Imagínense ustedes que incluso es un correo electrónico que tiene una falta gravísima. Usted asume que es gmail.com, pero en el día a día, ustedes como reclutadores necesitan también la información correcta. O sea, nosotros tenemos que ayudarles a ustedes también en esa parte. Y algo importante es que desde lo que es un correo, podemos ver la seriedad y la parte profesional a la hora de la presentación. Exacto, como dice Luis Carlos también, ese correo yo lo descarto, dice Luis Carlos. Sería importante que tal vez se tenga, si quiere mantener ese correo como personal y tener un correo específico o crear un correo específico a la hora de tener que ponerlo dentro de los datos personales y que sea ese correo en el cual se van a estar comunicando con respecto a búsqueda de empleo y ofertas de trabajo. Y otra cosa importante a todos los que nos están viendo es comentarles que el correo electrónico desde ahí también hace un efecto de branding en la mente del reclutador. Entonces, imagínense lo que es que el reclutador vaya a tener hoy una entrevista con el Mop Tuanis. Imagínense, ustedes se habían puesto a pensar esto que es complicado, ¿verdad? Pero es sencillo, a veces parece que es de sentido común, pero muchas veces son detalles, gente, en las que fallamos, ¿ok? Soltero, ¿qué me tienes que decir con respecto a la, el estado civil? No es necesario ponerlo. Ok. No hay necesidad de poner si la persona está casada, si está soltera. En algunos casos he visto inclusive que dice en unión libre. No hay necesidad de poner el estado civil en el que se encuentra la persona. Perfecto. ¿Qué? Y también vemos que Rodrigo tiene también la nacionalidad. ¿En qué casos sí deberíamos de poner la nacionalidad? Eso es un dato importante. ¿Qué consideras como reclutadora? Bueno, en el caso de que se esté participando a nivel internacional, entonces sí es importante poner la provincia y poner el nombre del país, que sería, por ejemplo, San José, Costa Rica. Pero si se va a hacer dentro de Costa Rica, no hay necesidad de poner la nacionalidad. Correcto. Y bueno, incluso vean acá la fecha de nacimiento, ¿verdad? Estamos con la fecha de nacimiento, 12 de febrero de 1984. Es información innecesaria. Correcto. ¿Verdad? La edad también, o sea, repetimos, ¿verdad? Ponemos la edad y ponemos la fecha de nacimiento, que por cierto, hasta se equivocó, porque el de 84 no tiene 34 años. Luego seguimos, licencia de conducir, ¿verdad? Incluso pone si tiene una enfermedad o una deficiencia, alguna situación que apremia un estado de salud distinto, ¿verdad? O que tiene que tomar algún cierto de fármacos, pastillas, etcétera. Y pone mi hijo con pensión. A todos los que nos están viendo, y por eso yo sé que escuchan mi audio y lo que más me interesa es que ustedes se focalicen ahí. Estoy seguro que terminando esa filmina, más de uno va a abrir su currículum hoy a cambiar esa información porque dicen, yo no sabía que esto era necesario. ¿Ok? Perdón, la única forma de que se mantenga la información de licencia de conducir es si en el anuncio se está pidiendo que la licencia esté al día y que se tenga carro propio o moto propia, por ejemplo, las personas de mensajería o que tengan que estar trasladándose. Entonces, sí es importante. Mientras, no es necesario. Perfecto. Entonces, ¿qué les parece a ustedes un resumen de este estilo? Rodrigo Araya Solís, pónganos ahí, por favor, en el chat, ¿qué les parece? Profesional en licenciatura, administración de empresas, a la juela, la garita, teléfono, la cédula, el correo electrónico y algunos en el espacio de LinkedIn, lo que ponen es un URL o el nombre de cómo el reclutador puede encontrarlo en esta red social. Ahí pueden ustedes preguntar, dice ahí lo necesario, se nota mucho mejor él, mira, así es, eso heavy, se ve espectacular. Ingrid dice también, mucho más amigable en la vista, por supuesto. Díganme que no da ganas de poder llamar a un candidato con una información tan concreta. Y para todos quiero decirles algo también, muy fácil, LinkedIn es muy profesional y necesario un currículum correcto. Además, muy importante, y eso con el tema de LinkedIn, aunque no es una charla de LinkedIn, pero les voy a comentar, si usted está buscando trabajo en ciertas industrias, sectores, sectores, sí es importante. Mi recomendación es que usted haga un perfil de LinkedIn, ¿ok? Y que incluso el reclutador pueda ir y buscarlo y que usted se vuelva un generador de contenido en lo que usted estudió en su área. Como dice David, a veces menos es más, esa frase se la roba David, menos es más. Algo que quieras aportar. Algo que quisiera aportar es que si ustedes ven en el primer reloj, lo que se habla es de la profesión. Es importantísimo para nosotros los reclutadores el poder posar nuestros ojos exactamente en la profesión en la que ustedes están y en el nivel en el que ustedes están. Puede ser licenciatura, puede ser bachillerato, puede ser diplomado. El punto es que a la hora de que están en los requisitos, en el anuncio que se pide, por ejemplo, licenciado en administración de empresas o licenciatura en administración de empresas, entonces esas son palabras claves que van a llamar la atención del reclutador desde la primera parte de él, de la hoja de vida y a partir de ahí ya captó nuestra información para poder seguir revisando en la hoja de vida de esta persona. Correcto. Algo importante que nos están preguntando si realmente tiene que ir la profesión en los datos personales. ¿Qué consideras? La profesión es importante. ¿Sí? Es importante principalmente si está, como decía hace un rato, puesta como uno de los requisitos en el puesto o en el, en la posición o perfil que se está buscando. Ok. En el momento que se ve ahí la parte profesional, podemos decir que ya está cumpliendo con uno de los requisitos inmediatos de lo que se está dando en el anuncio. Muy bien. Estudiantes, estoy estudiando bachillerato en administración de empresas. ¿Qué pondría ahí en vez de profesional en licenciatura? Entonces se pone administración de empresas, guión. Cursando. Cursando. Podría ser cursando. Se puede poner avanzado o intermedio. Ya con solo eso nosotros nos vamos a dar cuenta si es avanzado quiere decir que le falta de un año o menos para finalizar la carrera. Si es intermedio quiere decir que le falta más de un año para poder terminarla. Y algo muy importante siguiendo, ustedes están muy creativos hoy, muy participativos y estoy leyendo, pero algo muy importante que acaba de ver un comentario ahí es lo siguiente, ¿verdad? Ustedes tienen que saber que el reclutador necesita ubicarse también. Él necesita saber exactamente cuál ha sido su área de formación. La carrera no debería descartar a nadie, ¿verdad? Hay muchos profesionales que estudian medicina y trabajan en la parte comercial médica. Hay muchas personas que también son ingenieros y tienen que ver con la parte de estrategia en una organización. Eso no es, no tengan temor en colocarlo, pero eso también va a dar un, va a ubicar al reclutador también en tiempo y en espacio, que es importante. Correcto. A veces en un anuncio se habla de licenciatura, pero eso no va a descartar a una persona que tenga un bachillerato. Entonces, lo que sí podemos, que es opcional, es poner la palabra profesional en. Pero sí se tiene que detallar si se tiene un bachillerato. Ahora había una pregunta que decía, ¿qué pasa si este, si lo que se tiene es un técnico? Pues se pone entonces técnico en la carrera. En lo que estudió. Si solo me falta la tesis, dice Marco Ramírez. Bueno, entonces ahí es en donde se puede poner licenciatura, licenciación de empresas, guión, tesis. La mayoría de las personas ponen paréntesis y el paréntesis no se usa. Se pone un guión para dar el detalle. Perfecto, muy buen detalle. Llevamos a avanzar. Nos encantaría abarcar todas, pero estamos tratando ahí de, de, esta gente hoy está muy participativa, Eugenia. Qué bueno, qué bueno. Vean esto, este tema, sí, la fotografía. Esto es un tema controversial. ¿Por qué es controversial? Es controversial porque vamos a encontrar muchos criterios, qué se pone, qué no se pone, este, qué es importante porque da también, este, un conocimiento de a quién voy a recibir en la entrevista. Pero aquí, por eso queremos compartir. Y esta fotografía que ustedes están viendo acá, tiene varias personas, sí, tiene varias personas que piensan que de pronto esta, este elemento tan importante puede ayudar en este, en este caso. Entonces, encontramos el aventurero, encontramos al intelectual, ¿verdad? Siempre hay un intelectual. Encontramos el alma de la fiesta, aquel que, que también quiere mostrarse como el, el muy, de fiesta, el muy sociable. Vamos a encontrar también a el interesante, ¿verdad? Aquel que, que dice, ojalá que me toque a alguien que, 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 al que le llame la atención. El bohemio también, encontramos el vaquero, ¿verdad? Y, y a todos los que nos están viendo, quiero decirles, estos son casos reales. ¿En qué sentido? No las personas, sino son casos que existen. Yo he estado en ferias de empleo, y ustedes no tienen idea, la cantidad de fotografías de Inia también, que realmente, este, uno dice, quisiera decirle, orientar al candidato, realmente, que de pronto tiene un buen currículum, pero tiene que ser instruido en la fotografía, si es que la quiere colocar. Entonces, vean, vean el alma de la fiesta, el intelectual, y el sal de las buenas intenciones, ¿sí? Que si bien es cierto es una buena foto, porque por lo menos si sale, ¿verdad? Un 80% más su rostro, la calidad de la foto no es la correcta. O sea, sale pixeleada. ¿Qué sería pixeleada? Que la resolución en la que se tomó esa fotografía no es una buena resolución, y por ende, a la hora de que las tiran o la encogen y la hacen para todos los lados, más bien eso roba mucho la atención de ustedes como reclutadores, Inia. Y uno que también está de este lado también y capacita, y que orienta un poco a los candidatos, se da cuenta de que son errores que pueden marcar una diferencia. Definitivamente. La foto tiene que ser una foto muy profesional, ¿verdad? Entonces, a la hora de encontrar a esta clase de fotos, no quiere decir que se desecha, pero la mayoría de veces entonces ya entra una impresión psicológica con respecto a la personalidad de la persona que está aplicando. Y de una forma u otra, aunque no se quiera, ya hay una primera imagen, un primer concepto, ¿verdad? Y bueno, ha pasado que a la hora de inclusive entrevistar, está uno pendiente de la foto diciendo, no puede ser que tenga esta foto. Entonces, es importantísimo la foto. A través de esto, vamos a premiar. ¿Qué te parece, Manuel? Perfecto. Sí, de hecho, ¿qué les parece si hacemos un premio de un currículum VIP, ¿sí? De estos destacados del empleo, ¿ok? Y a la persona que vamos a premiar hoy, ¿qué le podemos preguntar? ¿Qué le preguntamos? ¿Cuáles serían los factores principales para una foto profesional? Que al menos mencione tres. Tres aspectos que puedan poner ahí en el chat que forman parte de una fotografía exitosa de un currículum profesional. Tres aspectos, así bien claros. Uno, separados por una coma, ¿sí? Vamos a ver cómo nos reaccionan por ahí. Dice vestimenta, accesorios, que se vea, dice con fondo, factores, vestimenta, expresión. Van tan rápido que no puedo ni leerlos, pero qué bueno, qué bueno. Ropa formal. Fondo blanco, vestimenta formal. Ok, 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 ok. Sin filtros. Sin filtros, buen dato. Buen dato. Ok, muy bien. Solución, buena iluminación. Iluminación, vestimenta formal y fondo apropiado. Me gusta esa. Sí. Sí. ¿Quién es esa? Ahí tienen que ayudarnos todos para saber quién es. Ese que yo acabo de leer, que puso en Bullets, ¿verdad? Creo unos guiones. Esos tres. Vamos a darle un currículum destacado. Jason MB. Jason MB. ¿Sí? Ok, o ahí los chicos nos dicen, los compañeros de la universidad le van a escribir aparte o por favor escriba a usted para que le tomen los datos para poderle activar este currículum destacado en el empleo. Ok, seguimos porque falta mucho tiempo y hay mucho que conversar y ustedes están muy creativos hoy y muy participativos. Entonces, con la foto vamos a tener claro un aspecto importante. La foto no es necesaria en una hoja de vida. Ok, no es necesaria. Y algunos aspectos importantes tienen que ver con que esta fotografía también podría ayudar a una identificación visual. ¿Qué quiere decir? Que podría también ayudarnos a que el reclutador nos recuerde. Ok, si es una buena experiencia de fotografía. Hay una impresión más drástica, inicial, por eso es importante tener mucho cuidado. Puede activar un sesgo parcial, línea, como lo que estaba diciendo una persona por acá también, ¿verdad? Y podría caerse en esa discriminación. Sin embargo, no olvidar que las fotos también expresan emociones, ¿sí? Activa esa herramienta biológica que hace que los reclutadores puedan también agarrar el documento también y sesgar de una u otra forma. Ok, y también reaccionamos a lo visual, reaccionamos a los rostros. Se hizo un estudio en una empresa, pero en una universidad en Carolina del Norte, donde se le pusieron a varios reclutadores y tenían currículos al frente y sin conocer del perfil, automáticamente se tuvieron una tendencia de agarrar los currículos que tenían fotografía. Correcto, porque hay una identificación. Entonces, en la fotografía es bueno sonreír, pero el poder demostrar una sonrisa genuina, no una sonrisa falsa o una sonrisa exagerada. En el caso de nosotros, las chicas, que nos encanta, pues, tomarnos fotos en donde estamos bien maquilladas, bien presentadas. El maquillaje debe ser un maquillaje discreto, no es un maquillaje de salida, ni un maquillaje de noche, es un maquillaje de oficina, un maquillaje en donde... Discreto, ¿verdad? Discreto y natural, en donde puedas manifestar la naturalidad de tu rostro, con una sonrisa natural y una sonrisa elegante y profesional. Muy bien, perfecto. Entonces, con la zona uno, ¿ok? Estamos viendo acá el perfil profesional, ¿sí? Que es parte de esta zona de los datos, ¿ok? Y aquí entramos en un tema también que ya se van a encender otra vez todos los comentarios, porque por ahí vi una pregunta y decía, ¿qué tan importante es el perfil y a dónde el perfil? Logramos tomarle una foto a Rodrigo y esa fue su mejor fotografía. Un fondo blanco, de frente, este, su cabello bien recortado, que por lo menos es más de un 80% su rostro, atrás no hay nada, ¿sí? Mucho cuidado con los fondos. Entonces, como dice él, en verdad, caballeros, camisa blanca y para mujeres trajes astres mejor, ¿ok? Perfecto, cada uno tiene su código siempre y cuando sea también acorde también al perfil, ¿verdad? En el sentido de que es una fotografía que es la primera impresión que va a tener. Resulta que Rodrigo nos mandó el perfil de él y se los voy a leer textualmente. Dice así, soy una persona responsable y amable, llena de muchos deseos de superación personal, cuento con disponibilidad inmediata, autopropio, además trabajo como ejecutivo de ventas y tengo 10 años de experiencia vendiendo equipos de tecnología. Me considero honesto y con gran deseo de colocarme en una empresa donde pueda aplicar mis conocimientos. Estudié administración de empresas y recién me gradué. Soy responsable y conozco de técnicas de ventas. Alguien me pone ahí por favor en el chat qué les pareció esa, esa, ese perfil profesional. Dice Mauricio, muy redundante, dice, ¿qué les pareció ese perfil? ¿Los conectó, no los conectó? ¿Qué le quitan ustedes? ¿Qué les agrega? Desordenado, dice, mucha información, muy largo y aburrido, poco sincero, dice, muy amplio, espectacular, dicen, muy largo, dice, siento que está largo, muy poco profesional. Ok, y este... Muchas flores, dicen. Muchas flores, dicen por ahí. Bueno, sí, muchas flores, dice, se viene graduando, ¿cómo tiene esas experiencias? Dice, extenso, el perfil profesional se descarta. Ok, muy bien, muy bien. Entonces resulta que, este... ¿Qué nos tienes que decir, Diña, con respecto a el perfil profesional? Cuéntanos un poco. Ok, en el perfil profesional lo que nosotros andamos buscando es realmente que nos hagan una síntesis. Es un borrador, eh, perdón, es un... una parte breve de lo que se va a desarrollar en la parte de experiencia profesional. Entonces, como vemos aquí, lo que se empieza a hablar es realmente y describir quién es la persona, no tanto en cualidades, no tanto en habilidades y competencias, sino quién es la persona como tal en la parte laboral, los años de experiencia, la profesión a la que se ha dedicado. Ahí vi una pregunta que decía, ¿cómo es que tiene 10 años de experiencia y hasta ahora se gradúa? Bueno, porque puede ser que ha estado trabajando desde antes y hasta después ingresó a la universidad. Muy buen punto. Y entonces, hasta ahora se está graduando, pero con la gran ventaja de que aunque se está graduando apenas, ya tiene un... una trayectoria. Entonces, lo que se habla en esta parte principalmente es con respecto a pequeños logros muy puntuales y la vida laboral de la persona sin tomar en cuenta toda su parte personal de, como dijeron ahora, de echarse tantas flores. Muy bien, eso es un buen punto. Para todos los que están viendo la presentación, abajo hay unas líneas que defino a través de un... disculpen, no coloqué ahí la fuente. Es... tu empleo es un sitio en donde hay información de temas relacionados con la parte de búsqueda de trabajo y también orientan mucho a las personas y habla acerca de que el perfil profesional es un extracto de cinco a ocho líneas para describir y definir tu formación, experiencia profesional, principales responsabilidades, logros y habilidades. Con base a esto, arriba tienen ustedes un extracto de lo que podríamos mejorar de ese perfil de Rodrigo. Sabes, nos ayuda Dini y lo lees. A ver qué tal les parece a todos. ¿Qué les parece? Vamos a leerlo. Profesional en administración de empresas, con énfasis en mercadeo, con más de diez años de experiencia en la comercialización de soluciones de tecnología, con sólidos conocimientos en estrategias de ventas regionales y amplia experiencia liderando proyectos a nivel nacional e internacional. Aquí vemos algo importante. Está hablando de sus habilidades a la hora de demostrar que ha tenido logro con respecto a el liderazgo en proyectos. Entonces, ahí de una vez hace el engranaje de poder decir, estoy hablando de mis habilidades y de una vez estoy hablando de mis logros. Tengo mis rasgos de liderazgo, soy líder y he podido llegar a generar y a crear proyectos a nivel nacional e internacional. Muy bien. Algo también importante para todos que están escribiendo con respecto al perfil. Les voy a comentar algo. Hacer un perfil no es fácil también. Hay que repensar, hay que cambiar el texto. El perfil profesional debería ser también muy tener palabras claves, que ya lo vamos a ver más adelante, que conectan con la razón de ser de la vacante. Si yo estoy aplicando a una vacante que necesitan personas que vendan soluciones de tecnología y además de eso, que aprendan a liderar proyectos regionales, este currículum probablemente para mí sería un currículum muy atractivo. Y a razón de esto, quiero ahora premiar, vamos a premiar a otra persona con un currículum destacado y quiero que escriban, sí, en el texto del chat, cómo redactarían ustedes su perfil profesional. Un breve texto de entre unos cuatro a cinco o seis reglones a lo mucho y pónganos ahí, por favor, cómo sería su perfil. Está bien, yo no los conozco, yo sé que no los conocemos, pero con base a esto, les voy a dejar como algo para que se animen y vean un poco esa como plantilla, aunque no está bien que es una plantilla. Pero quisiera que alguien pueda ponerme en el chat cómo sería su perfil profesional. Sí, si usted trabajó ahorita en, vamos a ver, ahí estamos. Ahí estamos. Muy bien. Mientras están llenando o mientras están este... Exacto, le damos unos minutos, muy bien. Le damos unos minutitos y mientras quiero contestar dos preguntas que acabo de ver pasar, una de ellas era, Emanuel, ¿qué pasa si tengo conocimiento y no tengo experiencia? ¿Ok? Lo que vamos a hacer es hablar de la experiencia con respecto a horas y prácticas que has tenido que hacer para graduarte. Entonces puedes ponerlo como experiencia. Eso es importante. Otra de las preguntas era, ¿qué pasa si tengo varias carreras? Bueno, te vas a enfocar en la carrera, ¿qué está solicitándose en el anuncio? Si en el anuncio está hablando de administración de empresas y eso es lo que tienes, te vas a enfocar en eso, aunque tengas también diseño gráfico y también tengas publicidad. Vas a acomodar tu hoja de vida de acuerdo a la carrera. Puedes mencionarlas, pero no las vas a detallar porque lo que vas a detallar es la carrera por la cual estás aplicando en este momento. Qué difícil nos la ponen los amigos que están participando, porque ahora están poniendo tantas que realmente no sé ni siquiera cuál escoger y por dónde irnos, pero yo le voy a dar el criterio y el ojo clínico a los compañeros que también de las redes están conectados. Quiero que ustedes, los compañeros de Castro Carazo, saquen un ganador, ustedes también van a participar, léanse los que puedan y nos van a decir cuáles ustedes consideran que se ajusta a un muy buen perfil profesional, ¿ok? Igual les digo a todos, ¿verdad? Es algo que no se aprende de la noche a la mañana porque hay que tener habilidad para conceptualizar, para concretar, para poder cautivar sin que se vuelva es un autobombo de emociones, ni un auto engrandecimiento de lo que hice, ¿verdad? Este texto... Ni que sea esfuerzo tampoco. Claro, exacto. Ni tampoco que hayan frases trilladas que más bien el reclutador, porque ustedes como reclutadores también, y uno lo habla con los clientes, ¿verdad? Son textos muy grandes. Algo importante con el perfil profesional para todos los que nos están siguiendo la transmisión es que el perfil profesional es una bienvenida al currículum, es la puerta que va a conectar con el reclutador para también poder leer. Ahora, hay reclutadores que no ven el perfil profesional, sino que se van a otros aspectos del currículum, pero un muy buen, claro, y un muy buen perfil profesional va a conectar al reclutador y también va a despertar ese interés. Por supuesto, porque va a ser esa parte breve de todo lo que es la experiencia y de lo que estamos buscando, que cumpla con los requisitos con respecto al anuncio, con respecto al perfil que se está anunciando. Entonces, es importante que se ponga en el perfil profesional la proyección de qué es lo que yo puedo aportar a la empresa y no tanto qué es lo que yo quiero de la empresa a la hora de llegar a ser contratada. Muy buen punto, buen punto. Y hay un tema importante con los datos. Todavía estamos en la zona 1, ¿verdad? Estamos en la zona 1 y ya vamos a abrir también preguntas. Yo sé que los compañeros de Castro Carazo ahí están leyendo, están tratando de sacar y la capacidad también de leer, de analizar todos, ¿verdad? Yo sé que están haciendo un gran trabajo y agradezco mucho a la universidad por brindar esos espacios que sé que son espacios que nos enriquecen, que nos hacen crecer como personas. Así que adelante. Cuando ustedes ven el ganador, nos lo pasen en una hojita, en algún lugar para poder leerlo y conocerlo, ¿ok? Zona 1, competencias y habilidades. Trato de no salir mucho en la presentación porque me veo un poco oscuro, ¿sí? Y quiero que se enfoquen más en la presentación, pero quiero decirle que estamos en vivo. Aquí estamos con compañeros de la universidad guardando todos los protocolos de distancia. Y, este, muy agradecidos a como nos han recibido también por acá. Con el tema de las competencias y habilidades, es muy importante entender que esas habilidades al final generan un inventario de habilidades transferibles. ¿Qué significa un inventario de habilidades transferibles? Hablamos de un inventario de habilidades transferibles cuando yo puedo también traspasarlas a la empresa donde yo voy a estar. O sea, usted, si usted me contrata a mí, y es una buena pregunta que usted se puede hacer. Si usted me contrata a mí, usted va a tener este paquete de beneficios, Diña. Si usted me entrevista a mí, me da la oportunidad, se va a dar cuenta que yo puedo aportarle a la compañía ABCDE. O sea, usted tiene que estar y conocerse muy bien. Y esta filmina me gusta porque, Diña, usted como psicóloga me va a entender muy bien. Nosotros no nos conocemos. Vamos a una entrevista laboral y nos cuesta hablar de nosotros. Que, por cierto, ahí le tiro la cuñita a los compañeros de Castro Carazo. Sería un tema súper interesante. ¿Por qué? Porque es muy fácil, ya tenemos un buen currículum, pero ¿cómo hago que ese currículum sea congruente con mi entrevista? ¿Cómo logro? Ahora sí, ya todo está muy bien, pero ahora ¿cómo logro conectar mis hechos, mis palabras, mi lenguaje corporal y todo en una entrevista? Mi personalidad completa en una entrevista. Así que ahí les dejo, de verdad. Y si usted quisiera ese, que nos volvamos a ver, déjelo saber, comuníquese con los encargados de empleabilidad, de bienestar estudiantil y con mucho gusto nosotros podemos venir y trabajar ese tema que estoy seguro que puede hacer. Podemos hacer una entrevista en vivo, ¿verdad, Dini? Correcto. Podemos hacer una entrevista en vivo para practicar y entonces, ¿cómo salir triunfante de una entrevista? Excelente. El punto número dos, tienen que ser demostrables. No es solamente porque mi mejor amigo me dijo que yo tenía capacidad de liderazgo, ¿sí? No es porque yo considero que soy así, sino que ahora hay muchas herramientas en el mercado que nos permiten también validar esas competencias, que nos permiten también conocernos a nosotros. Y desde ahí hay muchos aspectos también que en el ejercicio de hacer mi hoja de vida me va a permitir poder defenderme de una forma correcta. En el caso del empleo, yo represento a dos marcas, representamos acá el empleo.com en Costa Rica, dos marcas, pero hay muchas en el mercado, algunas gratuitas, otras que tienes que hacer una inversión. Representamos Sigma Corp y PDA Internacional, que son pruebas psicométricas, psicométricas, que evalúan capacidades, habilidades cognitivas, intereses ocupacionales, personalidad, habilidades blandas, y que permiten también que puedas ir a una entrevista armado también con, con, con realmente conociéndote quién eres. Estas habilidades también son un punto, un punto focal e importante, porque aquí ya empezamos a hablar también de las entrevistas por competencia, que ahora es una herramienta para ustedes muy importante, ¿verdad? Y esas tienen que ser congruentes. Algo importante con respecto a esto, tal vez las, las, las personas o creemos que no es tan importante poner esto, no es tan importante hacer pruebas psicométricas, sí lo es, porque ahora, en este momento, no solamente estamos revisando o evaluando la parte profesional, ni la parte de experiencia, sino también la parte de actitud, la parte de liderazgo, la parte en donde se da ese valor agregado. ¿Qué voy a aportar, como dijo Emanuel, qué voy a aportar yo a la empresa? La empresa busca personas con inteligencia emocional estable, busca personas con rasgos de liderazgo, busca personas con habilidades de empatía, de resiliencia, de tolerancia, de proactividad, de dinamismo, de transparencia, ¿verdad? Orientada a resultados y toda esta clase de habilidades, competencias, destrezas, se ven a través de una medición de prueba psicométrica. Entonces, es súper importante el tener esta, esta información. Algo muy importante es también indicarles a todos, ahí de hecho, alguien puso que se ofrecía para una entrevista en persona, bueno, vamos a tomarlo en cuenta también y hacemos un buen taller. Algo importante también es que, este, con el tema de las, las evaluaciones psicométricas, no todos conocen de esto. Entonces, Dinea, tienen un buen perfil, tienen una buena redacción del correo, de su currículum, pero a la hora de sentarse y defenderse, empiezan a fallar en preguntas tan sencillas como describase usted mismo, la gente no toma el tiempo para hablar de uno. Y cuando le dicen, cuénteme de usted, empieza a chorrearle, perdón la expresión, chorrear, hablar, recitar, le tiran al reclutador toda la experiencia laboral, ya vendrá el momento para hablar de su experiencia laboral. Lo que el reclutador quiere es conocerte, qué te gusta, qué haces. Es un, es, empieza a probar tu misma capacidad de manejar el estrés. Yo les pregunto, ¿cuántos, es más, pónganme ahí en el chat, cuántos de ustedes se preparan para las preguntas en una entrevista? ¿Cuántos de ustedes saben hablar de ustedes mismos, de ustedes mismos en una entrevista laboral? Y vamos a ver, y sean honestos, ¿verdad? Dice yo, yo me preparo. Hay algunos que no lo tenían considerado, ¿verdad? Pero a veces son cosas que, este, también, dicen, me da muchos nervios, claro, son cosas naturales, ¿verdad? Es muy natural, y los nervios da porque se quiere tanto el poder tener y conseguir ese, ese puesto, ¿verdad? Pero es súper importante a la hora de entrar a una entrevista, entender que ya no es simplemente qué hace usted y cuáles han sido sus últimos lugares de trabajo y qué es lo que ha hecho, sino que se van a hablar de escenarios para poder conocer las habilidades, para poder conocer las destrezas, ¿verdad? Para poder conocer las competencias. Yo ni idea, dicen. Exacto, bueno, pues yo sé que hoy ya después de ese taller ustedes van a salir diciendo, tengo mucho que trabajar. De hecho, Dínea, yo siempre le digo a la gente, si usted está desempleado, si usted quiere cambiar de trabajo, pero le quiero hablar ahorita a los desempleados. Si usted está desempleado, quiero decirle que uno de los mejores empleos es emplear y parezco, y no es el que soy cantinflas, es que estoy usando la misma expresión de emplear, ¿ok? Emplear el tiempo correcto en hacer un currículum es una de las mejores inversiones y es un empleo, Dínea, porque tienes que crear toda una estrategia, que de hecho aprovecho a todos los que están escribiendo y les invito para este viernes a las 6 de la tarde, tenemos la segunda parte de este taller, pero esa parte ya no es enfocada en la estructura del currículum, sino que ese día con su servidor vamos a hablar de la importancia de maximizar ese entregable final o ese producto llamado currículum y cómo potencializarlo en medios digitales. Ahí vamos a hablar de plataforma, voy a recomendarles sitios confiables en los que ustedes pueden tener su hoja de vida y cuál es incluso esa reputación digital, ¿sí? Que usted necesita también para venderse, más ahora con el tema de la pandemia, ¿verdad? Eso ha hecho que muchos tengamos que estar más cerca de la tecnología que antes. Entonces, no se lo pierdan, si no se han inscrito, inscríbanse, compartan el link y nos vemos este viernes, ¿verdad? También. La que ganó el VIP es Yasmín y les leo a todos el perfil. Oígalo, dice así, secretaria ejecutiva técnica en administración, amplia experiencia en apoyo asistencial a directores y gerentes en el manejo y seguimiento de pendientes, actividades y proyectos, así como fechas de cumplimiento, habilidad en comunicación oral y escrita, atención al detalle y al orden, disposición para aprender. ¿Algún consejo que podrías darle a ella para que todavía lo perfile más? Déjame verlo un momento. Claro. Vamos a ver. Ahí, ahí, trabajar un poquito un temita ahí de la congruencia, pero realmente no está nada mal, así que felicidades. Los compañeros de Castro Carazo te van a tomar los datos para que puedas y te va a llegar un correo de parte del empleo. Si es muy importante que las personas que están ganándose en esta hoja de vida deben tener su hoja de vida en el empleo punto com. Si no la tienen, el primer paso es, por favor, ingresar esa hoja de vida. Ok, es más que todo a la hora de la narrativa, que vaya un poquito más alineada, que sea un poquito más congruente, que vaya más lineal. Yo agarraría la última parte que dice habilidad en comunicación oral y escrita, atención al detalle y al orden, disposición para, y la metería en medio de lo que estuvo hablando al principio, para que pueda tener un orden lineal, ¿verdad? Y no parezca que primero se habla de una cosa y luego se brinca a otra. Pero está genial. Hay personas que hablan acerca de que si los podemos preparar para esas preguntas de la entrevista. Bueno, creo que nos podríamos ver en otra ocasión y podríamos hacer ese ejemplo. ¿Por qué lo hacemos tan participativo? Porque creo que esto ha quedado demostrado un tema tan importante, tan rico y sobre todo tan valioso. Yo, Dinia, y a todos los que están viendo, nos quiero decirles también que yo todos los días aprendo también, todos los días abro mi curso, bueno, todos los días no, pero cada ciertas semanas entro a mi hoja de vida a modificarla, cambiarla, porque así estamos en un constante cambio. ¿Ok? Entonces, a esa ganadora, pues igualmente felicidades y espero que ese currículum destacado le sirva para encontrar ese trabajo, si no lo tiene, o cambiar, porque siempre hay un mejor trabajo. ¿Ok? Esta filmina es muy interesante porque a pesar de que no es una recomendación estricta, algunas personas me han preguntado cuáles son aquellos sitios que tienen páginas, perdón, que tienen plantillas que pueden ser amigables con el diseño de la hoja de vida. Yo saco las que a mi parecer, ¿verdad? Considero que son fáciles, la mayoría son gratuitas y puedes darte una idea porque muchas veces, Dinia, tenemos la información en Word, pero a la hora de pasarla a un formato, no sabemos qué va primero. Estas plataformas en sí ya tienen estandarizado también y permiten que puedas tener un orden lógico e importante. Dentro de ellos, bueno, nosotros el empleo, puedes descargar también tu currículum en PDF también y es un buen formato y LinkedIn también tiene un formato interesante que lo puedes descargar en un formato PDF y compartir con las empresas. Entonces, tómele una foto a esas plataformas al terminar esta charla para que las pueda igualmente, pues, entender y puedas también tener tu currículum. No son plataformas de empleo, aclaro, son sitios para generar plantillas de hojas de vida. Y es importante porque con estas plantillas que hablas, Emanuel, en cada uno de estos lugares que se están recomendando, te van dando la guianza de qué tenés que poner, cómo puedes ponerlo, sin tener que complicarse mucho pensando en qué va primero y qué va después. Ahí nos preguntan con respecto a las reglas de oro relacionadas con el currículum, ¿verdad? De los colores, si hay alguna recomendación relacionada con el tipo de letra. Por ahí vi a alguien que decía los tipos de letra. ¿Cuáles son los tipos de letra más recomendables en un currículum? Yo sé que Ariel, está Times Roman. Está Times Roman, que en realidad son los que más se utilizan. Se ha querido a veces pasar un currículum en una forma muy creativa y se utiliza cursiva. La cursiva es muy cansada para poder estarla leyendo y más cuando son bloques, ¿verdad? Entonces, creo que eso sería principalmente las que se estaría utilizando que son súper. Exacto. Valeria, con respecto al color. El Open Site también. ¿Cuál? Open Site. Open. Valeria, con respecto al color, yo puedo decir que depende mucho también de tu perfil. Si eres diseñadora, es probablemente que tu creatividad vaya a volar el doble de la que puede volar en un administrador de empresas o en un financiero. No digo que los financieros no son creativos, pero si ustedes, si alguien que está viendo la transmisión es creativo, publicista, ¿me entienden verdad lo que estoy diciendo? Normalmente ustedes tienen carpetas digitales, normalmente ustedes presentan más que el currículum un portafolio de proyectos. Entonces, es muy importante también que ustedes puedan tener en consideración los colores y también el tipo de letra y el tamaño, dicen por ahí, tamaño 10, 12, 14. Generalmente es el 12, pero se puede utilizar el 14 como para lo que son títulos. El 10, si lo que se quiere comprimir un poquito para que quepa la información en dos horas, pues está bien. Súper. Ahora vamos a hablar un tema interesante, el tiempo corre y estamos casi que a la mitad, nos queda exactamente una hora. Ah, no, sí, una hora, ¿verdad? Llevamos una hora, aquí nos queda media hora, entonces tengo que correr, perdón. Yo estaba feliz porque pensé que nos quedaba una hora, pero bueno, vamos a correr. Con respecto a esto, ¿qué son los ATS? Conocidos como Applicant Tracking Systems, ¿sí? Y no sé si a ustedes alguien les ha hablado de esto, no sé si es la primera vez que ustedes conocen de esto, pero ustedes tienen que entender también como personas que están buscando empleo, que la tecnología ha avanzado. Tenemos el Machine Learning, tenemos la inteligencia artificial, tenemos las lecturas inteligentes, que ya hay sistemas que indexan plataformas internas con gestión del talento, en donde ahora leen tu hoja de vida. Y los ATS son herramientas tecnológicas de lectura inteligente, como dice el texto, que a través de un job board que cada uno o cada empresa tiene el suyo, pueden leer y analizar las palabras claves. Entonces, esos ATS al final son lectores inteligentes que se enfocan en una palabra clave. O sea, ya ahora ni siquiera el reclutador lo lee, sino que ustedes, dinia, agarran en el sistema, meten el currículum y ponen, yo quiero que me busque la palabra clave. ¿Qué es el problema de los ATS? Y todos los que están ahorita, y Ashley dice la primera vez que lo escucho. Sí, pues bueno, sepa Ashley que existen los ATS, no todas las empresas lo usan, pero ahora con un tema de virtualización y de rapidez y agilidad, las empresas están optando por estas tecnologías. ¿Qué hacen los ATS? Como les digo, ellos leen y priorizan los currículum que cumplen con ciertas palabras claves. Y aquí es donde hago un alto en el tema y les digo, ustedes no pueden aplicar a una vacante y a otra, y a otra, y a otra con el mismo perfil. Ustedes tienen que climatizar su hoja de vida. ¿Qué quiere decir climatizar? Tienen que adaptarla a los requerimientos del puesto. Si el, si usted está aplicando para ser un ejecutivo comercial de productos relacionados con recursos humanos, casi que literalmente tu currículum debe decir lo mismo que la empresa está buscando. O sea, ejecutivo de ventas especializado en esto, esto, esto y esto y esto. Para que el ATS pueda reconocer y pueda priorizar tu currículum dentro de las mejores búsquedas. Interesante, ¿verdad? Ahora viene una pregunta para alguien que quiera contestarnos, ¿sí? Y es lo siguiente. ¿Cuánto creen ustedes que un reclutador dura viendo una hoja de vida? Pónganme ahí. Minutos, segundos, horas, cinco minutos, diez minutos, dos minutos, diez, dos, tres, dos, dos minutos, treinta minutos, dicen, uno, dos, dice que segundos, cinco, uno, veinte, dos minutos, oiga, dinia, diez segundos, de tres a cinco, siete, dos, uno, vean la cantidad de opciones que hay. Y les tengo una noticia. Vamos a ver, cinco, veinte, tal, vamos a ver, de cuatro, la respuesta, ahí está, sí, y quiero darle a Graving Madrigal el premio, porque es el primero que acabo de ver, por lo menos de seis segundos. Realmente, aquí está la respuesta, ahí estaba soplado, seis segundos. Pongan atención, seis segundos es lo que dura un reclutador leyendo una hoja de vida. Ustedes se pueden imaginar lo concretos al grano y también lo cautivantes que tenemos que hacer a la hora de crear nuestra hoja de vida. Por supuesto, por eso es tan importante las palabras claves. Si en un anuncio que estás leyendo y dices, esto, yo cumplo con todos los requisitos, y lo que dice es, por ejemplo, bueno, requisitos, seis años de experiencia en cuentas por cobrar y manejo de planillas. Entonces ponemos eso, ¿verdad? Seis años de experiencia en cuentas por cobrar. En ese momento, inclusive, al nivel de reclutador, yo voy a buscar esas palabras claves y las voy a marcar y me voy a dar cuenta entonces que ahí cumplió con los requisitos que se están buscando y es por eso que agiliza el poder ver una hoja de vida en seis segundos. Entonces imagínese que hay una desventaja porque la tecnología no todos son ventajas. Y una desventaja para ustedes los reclutadores es que a la hora de que usan estos sistemas de lectura inteligente de hojas de vida, puede ser que el currículum de Rodrigo es el mejor currículum. Exacto. Pero Rodrigo, como no sabía esto, no pone en su hoja de vida esta información y lo descarta, Dini. Y es injusto, ¿verdad? Injusto en el sentido de que, claro. Es injusto porque es la persona idónea tal vez y va a costar el poder retomar. Ahora, mucho más empresas están utilizando esta tecnología. Correcto. Yo ya tengo bastante rato de estar en la parte de reclutamiento, entonces hay momentos en donde se puede ir revisando y leyendo entre reglones, pero no todo el tiempo se puede. Entonces nos vamos a las palabras claves inmediatamente haciendo un recorrido y si tienes palabras claves, ya yo sé que se está cumpliendo con los requisitos y va a ser entonces el currículum que va a ir seleccionándose para la siguiente fase. De hecho. Si no lo tiene, desafortunadamente puede ser de que se quede en el camino y la persona no sepa por qué, aún ella misma teniendo la conciencia de que cumple con todos los requisitos que se dieron en la empresa. Es cierto. Y por si fuera poco, también tenemos otra tecnología que se está usando ahora y son los chatbots. La gente a veces piensa que los chatbots son solamente tecnología para servicio al cliente. Pues déjenme decirles que ya hay inteligencia artificial que hace pre-entrevistas a través de chatbots y ellos te hacen hasta una entrevista para nivelar o más bien entender cuál es tu nivel de inglés. ¿Por qué? Porque a través de la inteligencia artificial estos chatbots ya están parametrizados para descartarte de una u otra forma. ¿Por qué? Dinia y compañeros. Es un filtro bastante, bastante asertivo. Ok. Entonces, es importante que ustedes conozcan y ahora después de esa charla van a salir todos unos expertos en estos temas. He puesto unos logos World Day, Phenom, Taleo y SAP SuccessFactor que son los principales proveedores que normalmente ya están integrados con los ATS. Ustedes esto no tienen por qué saber a nivel tecnológico, ¿verdad? Quiénes lo usan, pero sí quiero que siempre piensen eso y por qué la importancia. Porque muchas veces usted dice, ya ahora entiendo por qué no me llaman y tengo amistades que me dicen, es que he mandado miles de currículos. Bueno, puede ser que los ATS no te estén también priorizando al respecto. Ok. Avanzamos. Caemos en la zona 2. Gente, zona 2 y zona 3 vamos volados, ¿sí? Pero que ha sido muy rico esta experiencia y hemos querido, pues, conocer de ustedes. Vamos con la experiencia laboral, ¿sí? Y Rodrigo nos comenta la siguiente experiencia y tal vez se diría nos ayuda a leerlo. Computadores SA actualmente laborando. Me desempeño como vendedor de software para RH, encargado de visitar a los clientes y brindarles las diversas soluciones que la empresa ofrece. Servicio al cliente y apoyo a los técnicos en cuanto a comunicación y coordinación. De las visitas de mantenimiento, me encargué de vender a varios clientes de Guatemala y Panamá, facturación, ventas y cotizaciones. Cuéntenme ustedes si esto está bien y qué les parece. Vamos a ver, yo quiero que por lo menos identifiquen y le voy a dar, ¿cuántos VIP nos faltan? Nos faltan uno, ¿verdad creo? Dos. Nos faltan dos VIPs. Yo quiero regalarle un VIP a la persona que más errores encuentra en esa experiencia laboral. Póngannos con números, ¿ok? Con números. No nos pongan los textos, ¿sí? Póngannos con números. ¿Cuántos errores con números ustedes ven en esto? No estoy hablando de contenido. Bueno, también puede ser contenido, pero necesito saber cuántos errores hay ahí de estructura de esta experiencia. Ocho. Vamos a ver. Siete, tres, seis, cinco. Premio Curriculum VIP. Vamos. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Qué les parece si Dinea los cuenta, ¿sí? Te doy. Vayamos identificándolos. Listo. Vamos y los identificamos. Entonces, ahora sí. ¿El primero cuál sería? ¿En este o en este? Vamos. Software. Una falta de ortografía. Ajá. Sí. ¿Qué más? Aquí hay otra. Aquí hay otra. Ajá. Vamos a ver. Pueden poner también errores de forma, de contenido, de redacción, no solo de, no solo de, eh, falta de ortografía, ¿verdad? Correcto. Porque en falta de ortografía, creo que estamos, me encargué. Pero en lo que es estructura y en lo que es la parte gramatical. Sí. Hay varios errores. Sí, márquenlos. Marquémos. No los puedo ver, solo los escucho. Ahí tal vez le ayudan a, puede salir y volver a entrar cualquier cosa. Ok. Algo, por ejemplo, que yo rescato acá. Dale, dale. Algo importante es que generalmente, de forma gramatical, no se debe dejar un verbo al final de una oración. Oigan, importante. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué decís? Disculpa. ¿Sabes cuál quiero marcar aquí? Por ejemplo, me, uno, me, dos, ¿sí? Porque pareciera que le estamos hablando a una persona en vivo. Mire, yo he hecho, me desempeño. Esto es como si él estuviera hablando. Y esto no es una redacción. Yo sé que ahí ven solo mi mano, pero si me meto acá. Ok. Quiero que lo vean muy bien. Pero son más, más errores de los que ustedes se imaginan. Entonces, seguimos acá. Me desempeño como vendedor de software. ¿Cómo se sustituiría esto entonces para ustedes? En lugar de decirme desempeño. Ahí pueden ponerlo también y darnos sugerencias. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando, cuando estamos uniendo oraciones y tenemos un I, en el primer I no hay necesidad de poner una coma. Ok. Otro que quiero agregar yo también es el tema del título. Computadores S.A. actualmente laburando, pero aquí falta algo. ¿Cuándo inició? Que sería lo más importante, ¿verdad? Enero 2010 y ahora sí, actualmente laburando. Algo que hace falta también es el nombre del puesto que ha estado desempeñando. Importante, nombre del puesto. Entonces, ¿cuántos, cuántos puedes contarlos ahí? Y los compañeros de Castro Carazo sacarán un ganador de los que acertaron, ok, los errores que, que encontraron. ¿Cuántos errores? Ocho errores, sí. Aquí hay dos, digamos. Primero, que no debería de empezar con mayúscula puesto, que no va después de un punto y... Ok, ok. Sacamos un ganador entonces de, de las personas que nos acaban de decir relacionado con estos errores de la creación de el, la experiencia, ok. Y avanzando, porque ya el tiempo nos está ganando, yo hice una encuesta en mis redes sociales en LinkedIn, sí, y me contestaron 468 personas en mi red social LinkedIn. Ahí igual me pueden buscar, me pueden seguir, me pueden preguntar. Con mucho gusto intentaré responder lo que se pueda, pero trato de generar contenido de valor para, este, que se enriquezcan y que aprendamos todos. En mi red social LinkedIn publiqué una encuesta y puse, ¿qué es lo primero que ves como reclutador? Y los reclutadores contestaron la experiencia laboral con un 66% y los datos personales un 4% y, de segundo lugar, el perfil profesional. Esto responde a lo que alguien preguntó por ahí, ¿qué es lo primero que el reclutador y si lo demás es real o no importante? Y vean que solo un 5% ve los estudios académicos. ¿Es eso real? ¿Se acerca a una realidad, Dini? Sí se acerca a una realidad, porque aunque tal vez en los requisitos se está pidiendo una licenciatura o se está pidiendo un título en específico, lo que se busca es que la persona realmente tenga la experiencia para poder ejecutar cada una de las funciones que se requieren. Perfecto. Entonces, ahora tenemos un lápiz y ese lápiz lo vamos a afilar con 5 puntos importantes para poder redactar una excelente experiencia, perdón, sí, experiencia laboral. Y aquí voy a correr un poco porque quiero respetar el tiempo que ustedes tienen también. Y entonces les comento, número 1, de último, el último empleo, por supuesto, ¿verdad? Pero de primero, el último empleo, ¿verdad? Número 2, nombre de la empresa. Número 3, el tiempo laburado. Número 4, título del puesto, el cargo que usted desempeña. Y el 5, que es importante y alguien lo mencionó por ahí, las funciones del puesto. Escribirlas no solo en prosa, probablemente sea un poco cansado para el reclutador, sino que también saca un poco de contexto muchas veces las ideas que yo quiero centrar y conceptualizar. No es lo mismo decir, soy el encargado de ayudar a que las ventas se realicen en la empresa, que poner, incrementé la cartera de clientes en tanto porcentaje. Desarrollé, inicié. Vamos a empezar a buscar esos verbos. Inicía, desarrollé, me encargué, coordina, me encargué, me encargué de esto. Perdón, en pasado no. Bueno, depende, ¿verdad? También. Responsable de, encargado de. Correcto. Utilizando esos verbos al principio. Y otra cosa importante con eso que usted dice es que esto lo que va a generar es conversación, porque entonces ustedes como reclutadores, dinia, nos van a preguntar a nosotros cómo lo hizo, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo desarrollaste? Cuéntanos, cuéntame como reclutador, quiero saber cómo incrementaste esas ventas, cómo se desarrolló, cómo te desarrollaste, porque ahí se validan muchas competencias también. Por supuesto. Dentro de lo que son estas funciones, en realidad lo que se sugiere es que se pongan las funciones principales. A veces queremos poner todas las funciones que tuvimos en el puesto, ¿verdad? Y se debe de puntualizar al menos las tres funciones principales y dos logros con respecto a la ejecución de esas funciones. El tiempo nos come, pero quiero contestar una pregunta y es la siguiente, que están muy repetitivamente colocando y es importante. ¿Qué pasa si no tengo experiencia laboral? Ok. Hablamos hace un ratito que si no se tiene experiencia laboral, vamos a crear un muy buen perfil profesional y en la parte de la experiencia laboral vamos a poner las horas que hemos trabajado en prácticas para terminar de graduarnos de la U, horas voluntarias inclusive a la hora de trabajar en una empresa, buscar formas a través de empresas conocidas, ¿verdad? Para poder decir, bueno, aunque sea este tiempo de gratis, por favor, yo necesito adquirir un poco de experiencia y entonces el trabajo se va a emplear, como decías vos, Emanuel, el tiempo en poder generar esta experiencia. Pero en caso de que no se tenga, principalmente se ponen lo que son horas de práctica y demás. Algo muy importante es que quiero dejarles a todos algo importante. Busque esa experiencia, procure esa experiencia, potencialice aquellas cosas que tal vez usted no consideraba que eran experiencia laboral, pero que de una u otra forma aporta valor. Dato importante, muchas veces no nos es estratégico colocar toda la experiencia laboral, busque aquella experiencia que es afín al puesto. Si usted trabajó en un restaurante y usted está aplicando a un puesto de coordinador de recursos humanos, esa experiencia laboral, por así decirles algo, es irrelevante en ese momento. Claro, si se está aplicando a un puesto con recursos humanos, del área de comidas, restaurantes y demás, probablemente sea un foco importante. Sin embargo, es también tener ese ojo clínico y crítico para determinar qué es importante a la hora de colocar en la experiencia. Les pido, regálenos, ¿quién nos regala unos tres minutos más para terminar? Yo sé que el tiempo apremia, pero no quisiéramos cortarlo. Pero, no sé, pónganos ahí, si nos dan un poquito más de tiempo, ya estamos terminando. Creo que es interesante. Gracias, Sofía. Gracias, Adelante. Gracias, Keimer. Gracias, María. Mauricio, Paula, Jordanis. Excelente. Muchas gracias, de verdad. Y qué dicha que les está haciendo de gran valor para ustedes. Emanuel, vi una pregunta ahí que decía que si se podía tener una hoja de vida de más de una hojita. O sea, si se podía tener un currículum de más de una hoja. Entonces, nuestra sugerencia es que sea de dos hojitas máximo, ¿ok? Pero que no se pasen esas dos hojitas, sino que podamos hacerlo de una forma bastante asertiva, pero con bastante carnita, como digo yo. Y muchas gracias por darnos ese tiempo. Muchas gracias a todos, sí. Pues entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Van a colocarnos ahí. Yo quiero darle ahora un beneficio a alguien de ustedes de revisarle el currículum, ¿ok? Queremos darles un feedback. Y este ganador, y este ganador va a hacer lo siguiente, ¿ok? Nos va a colocar ahí en el chat breve, ¿verdad? No lo haga muy largo, ¿ok? Nos van a colocar algo parecido de cómo ustedes arreglarían el currículum de Rodrigo, ¿ok? Cómo ustedes harían un extracto de esa información que está arriba, ¿ok? ¿Estamos? Entonces, dice Computadores S.A. Le voy a dar un minuto, menos de un minuto, ¿sí? Quiero que cada uno o lo que puedan hacer en ejercicio, traten de colocar correctamente. No importa, pueden inventar cuándo él inició. De hecho, les voy a decir, inició en enero de este año. No, tiene 10 años. Entonces, inició en el 2000... Estamos en el 21 de... 2009. 2009 empezó a trabajar, ¿ok? Quiero que cada uno lo corrija. Si quieren, escríbalo. No sé si aquí se puede adjuntar fotografías. Si tómenle una foto y lo ponen como adjunto, por si no quieren digitarlo. Y si lo quieren digitar, ¿verdad? Computadores S.A. ¿Ok? Hoja de delincuencia no es necesario hasta que la empresa lo solicite. Correcto. ¿Ok? Vamos. Todo, vamos. 2009 actual. Todo. Tiene que hacer... El premio ganador es que haga todo, ¿verdad? El encabezado y el texto también corregido. ¿Ok? Y le vamos a dar... Vamos a dar dos revisiones. Vamos a sacar las dos mejoras. Las dos mejores. Para eso le pido al equipo de Castro Carazo que revisen los textos y nos pasen también los ganadores, ¿sí? Recuérdense que es todo el texto, no solamente el encabezado que dice computadores, ¿ok? Todo el texto. O no solamente lo que haga falta, sino cómo lo presentarían ustedes, cómo lo reacomodarían para que se viera como un todo. Bueno, listo. Y mientras tanto, mientras secamos ese ganador, quiero que también explicarles algo de esta filmina, ¿ok? Muchas veces la experiencia laboral se ve más atractiva cuando presentamos los bullets. Vean qué bonita esa. De hecho, esta puede ser... Les estoy soplando el concurso. ¿Ok? Henry dice que se tiene que salir y que cómo nos busca el link. En el link, creo que la universidad, ¿verdad? Graba la sesión, no sé si lo comparten. Lo suben en alguna red social, pero pueden preguntar. ¿Ok? YouTube también lo suben y los canales también de la universidad. Y a nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales que ya les vamos a decir igualmente dónde nos pueden localizar. Vean, por ejemplo, computadores mundiales de Costa Rica, el teléfono. ¿Sí? Un teléfono, eso ayuda mucho, Dínea, porque les da a ustedes rapidez. Lo tienen que estar ustedes buscando en Google, por ejemplo, el dato. Y vean qué bonito que son tres concretas y al final dice desarrolle un proyecto. ¿Por qué el rescato el desarrolle? Porque al final es un logro. ¿Sí? Exacto. Y eso es importante. Es muy importante. Viendo esta filmina podemos hablar de lo... O retomar de lo que hablábamos hace un ratito. El poder hablar de dos a tres funciones principales específicas. Y hablar de uno o dos logros que se pudieron alcanzar con respecto a esas funciones. Nos dijeron que no quitaramos la filmina para que pudieran hacer la tarea. Tómenle una foto con su celular para poder avanzar. O traten ustedes incluso de querer, no importa, les permito que inventen un poco de información, pero quiero ver esa capacidad de poner en práctica esos conceptos que estamos viendo, de redactar en verbos que nos generan responsabilidad, de redactar en logros, de colocar la información correcta también de la empresa con los datos principales. Algo muy interesante de esta línea también es este tipo de información que habla este autor del libro de Guerrilla Marketing. Habla de que ustedes los reclutadores también tienen esa identificación visual con aquellos currículum donde encontramos elementos como fotografías, bien hechas obviamente, o elementos visuales como íconos. En este caso, esa computadora es el logo de la compañía. Se puede hacer, a veces eso ayuda mucho a posicionar la empresa en donde yo salí. El reclutador tal vez no va a leer el nombre, pero con solamente ver el logo ya vas a ver. Y eso es una línea de tiempo muy bonita, muy creativa. Sí, es más fácil la identificación. Muy bien, zona 3, última zona. Así que los compañeros nos van ayudando ahí a sacar ese ganador. Quiero que vamos a dar otro ganador, vamos a dar otra revisión de currículum. Y yo quiero que en tres palabras nos pongan qué se han llevado hasta ahora de esta charla que han recibido. Hasta el momento, la zona 1 y la zona 2. Tres palabras que nos puedan transmitir la esencia y lo que el aprendizaje que ustedes han tenido ahorita con este espacio que hemos estado. Conocimiento, actualización y seguridad. Muy bien. Muy bien. Retroalimentación. Son tres palabras. Solo van a participar los que pongan las tres palabras. Y el equipo de Castro Carazo saca unos dos ganadores. Dos ganadores más de una revisión del currículum. Ahí después les vamos a decir si voy a ser su servidor o DINIA, que les va a dar ese feedback y esa retroalimentación. El equipo de Castro Carazo, por favor, que sean palabras que cautiven. Que sean palabras que realmente usted diga, esta persona no lo puso trillado, sino que realmente me cautivó y realmente veo que aprendieron. Veo ahí orden, estructuración, innovación. Muy bien, muy bien. Ok. Zona número tres. Educación, referencias, logros, voluntariados y prácticas. O sea, es la zona que también forma parte importante de la hoja de vida, pero que a veces la descuidamos y aflojamos aquí. Nos pulimos mucho en el perfil, nos pulimos mucho en otras cosas y descuidamos la zona número tres. Y vean lo que le pasó a Rodrigo. En la formación académica de la zona tres, puso licenciado en administración de empresas, perdón, acá, U Castro, U Castro Carazo, enero 2021. Ok. Y aquí hay unos datos interesantes acerca de esta formación académica. Número uno, del más reciente, el más antiguo, en orden jerárquico. Ok. Si tiene una maestría, coloque la maestría y luego la licenciatura o el bachillerato. Si usted está aplicando a un puesto, oiga lo que les estoy diciendo. Si están aplicando a un puesto donde está pidiendo licenciatura, probablemente no sea muy recomendable que usted ponga su maestría. ¿Por qué? Y no estoy diciendo que la oculte, porque mucho que cuesta. Ok. Y eso hay que tenerlo claro. Es un gran esfuerzo. Pero probablemente usted puede mencionar de este grado académico en la entrevista. Pero recuérdese que el primer objetivo ahorita es lograr una entrevista. Es el primer paso. No pretenda que el reclutador lo contrate con solo ver su hoja de vida. La hoja de vida juega un papel importante por usted. Entonces, lean, por favor, la descripción del puesto. Si dice preferiblemente con maestría, adelante. Ok. Lo relevante y necesario. Si usted fue con honores, eso vale la pena ponerlo. Habla muy bien de usted. Datos de primaria depende de su perfil. Ok. Si está pendiente, se coloca cursando. Y no hable de talleres de graduación. ¿Cuándo se graduó? Sino simplemente cuando finalizó. Correcto. Aquí es donde se puede poner tesis en caso de que lo que falte sea la tesis. Cuando se habla de lo que estaba hablando Emanuel en estos momentos de lo que es datos de primaria, eso va a depender mucho del perfil y de lo que se esté buscando. ¿Verdad? Entonces, no es necesario ponerlo si lo que se está hablando es de puestos en donde ya se habla de licenciaturas o de bachillerato. Entonces, discúlpame. Adelante. Ok. Entonces, lo que sí tenemos es que detallar específicamente lo que es, lo que ya se ha cruzado o que ya falta muy poco para obtener el título. Y algo muy, muy importante es que lo que se vaya a detallar en la formación académica, que sea importante que lo que se hable sea específicamente de acuerdo al puesto que se está buscando. ¿Verdad? Porque a veces pues tomamos cursos de muchas cosas porque nos gusta. Dínea pregunta, si yo estoy en espera de graduación, dice aquí alguien, ¿qué pongo? ¿Cómo lo pongo ahí? En espera de graduación. ¿Sería relevante poner que estoy esperando graduarme o se pone curso finalizado, pendiente, título? ¿Cómo se pone? Podríamos poner el nombre del título, ¿verdad? Y entonces graduación y la fecha de la graduación. El poner o próxima graduación y fecha para que se sepa que es lo único que falta de la graduación y que también el poder entender para nosotros los reclutadores cuándo va a ser esa graduación. Si no he terminado un título, preguntan por acá y resulta que yo tampoco estoy cursándola actualmente. Lo más recomendable cómo es poner, por ejemplo, bachillerato en administración de empresas pendiente. ¿Qué palabra podríamos poner para que usted como reclutadores, ustedes como reclutadores entiendan que tengo esos estudios inconclusos, que también podría ser inconclusos, que no estoy estudiando actualmente? Y entonces ahí yo me hago una pregunta. ¿Es realmente entonces relevante ponerlo? A veces es mejor no ponerlo. Y le hago la pregunta por lo siguiente y tal vez algunos me van a escribir ahí y van a concordar conmigo. Muchas veces ponemos administración de empresas con énfasis en mercadeo, primer cuatrimestre o tres, cuatro materias. Eso no, no se ve bien, porque entonces lo que está haciendo es vendiendo a una persona diciendo bueno, empezó, no terminó. De hecho yo podría preguntarle por qué no está. Correcto, entonces viene la pregunta de por qué no está, qué es lo que está pasando. Entonces lo mejor que se puede hacer es poner en pausa. En pausa, ok. Aunque la pregunta siempre se va a dar, va a llegar un momento dado, ¿verdad? Pero entonces simplemente se pone en pausa, dependiendo de si esa carrera que se está estudiando y que está en pausa es parte de lo que se está pidiendo como requisito del puesto. Si no, mejor no mencionarla. Perfecto. Un ganador más de una revisión de currículum. Algo tiene error, tiene varios errores esta formación académica de Rodrigo. Dice licenciatura en administración de empresa. U Castro Carazo dice enero de 2021. Póngannos ahí cómo ustedes arreglarían esa experiencia. Vea que está en dos líneas. ¿Cómo lo pondrían ustedes? Sí, vamos a ver, póngannos ahí y el equipo de Castro Carazo nos ayuda también a sacar un ganador de una revisión de hoja de vida, ¿ok? Páganlo bien. Damos 15 segundos. Tienen que ponerlo completo, ¿verdad? Las dos líneas. Algo muy importante para todos. U Castro Carazo, recomiendo Universidad Castro Carazo, ¿sí? Colocar el nombre completo. No U Castro Carazo, siempre tratar de colocar el nombre completo de la universidad. Allá hay un error de ortografía también, ¿verdad? No sé si lo hayan revisado. Otra cosita es, si se va a hacer una abreviatura, las abreviaturas siempre se terminan con punto. Entonces, ese LIC sería un punto. Y si no, se tendría que poner licenciatura completa. Perfecto. Entonces, ahí sacan un ganador, ¿sí? De esta corrección también. Así que les dejo. Y vamos terminando. Vamos con cursos y certificaciones. Tengo aquí tres ejemplos de tres cursos que este Rodrigo nos presentó. Y tenemos tres acá. Uno, Instituto Nacional de Idiomas, dice curso avanzado de inglés conversacional actualmente. Centro de Capacitación en Tecnología. Y un tercero más que dice Centro de Formación Integral, Manipulación de Alimentos. ¿Qué ven raro ustedes en esos tres, o qué consideran ustedes extraño en estos tres cursos que Rodrigo llevó? O, pónganme ahí lo primero que identifican y sacamos otro ganador de una revisión, también de una revisión de una hoja de vida. ¿Ok? Hay algo extraño en esto. No sé si es en el uno, en el dos, en el tres. Puede ser en los tres, puede ser en uno. Pero, ¿qué consideran ustedes que no rima ahí con la información? ¿Sí? Joleni dice son de distinto tema. Ajá. Lo de manipulación de alimentos, claro, no tiene que ver al puesto que está aplicando, Dínea, ¿cierto? Ciertísimo, Emanuel. A la hora de que estamos detallando cuáles son los cursos y certificaciones, tenemos que poner un poquito de cuidado para poner los cursos y certificaciones que vayan acorde con el puesto que se está aplicando. Perfecto. Datos adicionales. Estamos terminando. Conocimientos en sistemas, software, licencias, certificaciones que yo tenga también. Bien, idiomas también, súper importante. Si usted lo habla, usted tiene que colocarlos. Si usted no lo habla, no le pague a alguien a que lo hagan otro idioma porque al final el problema es que lo van a evaluar y usted realmente se va a sentir frustrado porque no habla el idioma. ¿Cierto o no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Dínea, usted habla portugués, habla una cosa. ¿Qué? No entiendo, no hablo portugués. Entonces no es necesario colocar los idiomas, ¿ok? Vean lo importante. Si yo no sé qué decir y con costos puedo realmente, digo que tengo un 50%, realmente lo que hablo es un 30%, un 20%. Busque herramientas que validen también y busque estas fortalezas también, perdón, estas áreas de mejora para fortalecerlas. Es importante a la hora del idioma el poder decir realmente cómo es que manejan el idioma. Muchas veces se dice que se tiene un dominio del idioma inglés, por ejemplo, avanzado o intermedio o básico. Pero aún en medio de avanzado o intermedio o básico no se sabe si es básico solamente en la parte oral, básico solamente en la parte escrita, qué tienen de intermedio. Entonces es importante que pongan el dominio o el porcentaje de dominio del idioma y también que se divida en lectura y en la parte oral. Perfecto. Y bueno, logros voluntariados, ¿qué es importante? Si aplican y ojo, atención, si le aportan valor al puesto, ¿sí? No pongan que usted estuvo trabajando en X fundación si realmente eso no le aporta valor al puesto en el que usted está aplicando, ¿ok? ¿Qué no debe faltar en tu currículum? ¿Sí? Importante, el formato en PDF. PDF, dos hojas como máximo. Por aquí preguntaban, práctica, practique mucho, ¿sí? Al principio yo sé que se va a frustrar un poco porque tiene mucha información y no sabe cómo hacerla. Busque ayuda. Alguien se lo puede leer y le puede dar otra perspectiva diferente. Alguien dijo por ahí, menos es más, atempere su hoja de vida al perfil que estamos buscando y siempre busque innovación. A todos los que nos están siguiendo nos pueden también buscar en redes sociales, Dinia Miranda, su servidor Emanuel Villaplana y muy importante también la universidad, las diversas redes sociales para que puedan también seguirlo, seguir esta transmisión. Quiero agradecerles muchísimo a todos los que nos han seguido. Sí, siempre en PDF correcto. Y quiero agradecerles a todos, de verdad, el tiempo que nos han brindado en esta noche. Ha sido súper interesante. Déjenos ahí escrito qué le ha parecido la charla, si han aprendido, si creen que tienen que también tomar un tiempo para salir a corregir su currículum. Quiero decirles que es algo que solo práctica, ¿ok? De parte nuestra, de su servidor, Emanuel Villaplana, en el empleo.com también. Es un gusto el poder compartir y agradecerle también a la Universidad Castro Carazo por ese tiempo que nos permite estar aquí. Y a Dinia, a ti también las gracias. Muchísimas gracias, Emanuel, por invitarme. Ha sido un tiempo de verdad bastante enriquecedor. Muchas gracias a la Universidad Castro Carazo por dar esta oportunidad de crecimiento, de aprendizaje. Yo siempre digo que el crecimiento y el aprendizaje termina siendo un ensanchamiento con respecto a nuestra calidad de vida y también a nuestra calidad de vida laboral. Muchas gracias a todos y pues igual queremos saber, déjenos saber en las diversas redes sociales, en nuestros perfiles, si realmente ese contenido les ha aportado valor y esperemos que eso sea así. ¿Y por qué no escuchar muy buenas noticias pronto? Nuevas contrataciones, nuevos empleos. Por supuesto, eso sería maravilloso. Así que por favor, déjenos saber su opinión, qué tanto ha impactado con respecto a este tiempo que estuvimos juntos compartiendo, qué tanto han podido aprender, inclusive cuánto han podido ir practicando y también implementando cada uno de estos tips que hemos compartido. Muchas gracias a todos. De nuevo, buenas noches y nos vemos en los próximos talleres también. Así que si no se han inscrito, lo pueden hacer también. Y este viernes su servidor está con ustedes de nuevo con técnicas de cómo maximizar el currículum en plataformas digitales. Buenas tardes a todos. Gracias. Bye, bye. Bueno, muchísimas gracias. Queremos reconocer muchísimo estos aportes de esta noche. Realmente que el movimiento acá en el chat y todos los comentarios que nos han compartido, pues son bastante positivos. Vamos a dar el nombre de las últimas personas que fueron ganadoras del currículum VIP. Bueno, teníamos a don Grayvin Madrigal. También tenemos a don Juan Diego. Digo solamente el nombre porque fue como se loguearon en el chat. Por eso es que siempre les pedimos que por favor indiquen su nombre completo precisamente para este tipo de dinámicas. Entonces tenemos con revisión de currículum VIP, las tres últimas personas fueron Grayvin Madrigal, Juan Diego y María Paula. Para que por favor se queden aquí en el chat que todavía no salgan. Ahí nuestra compañera Ivania les va a mandar un mensajito. Grayvin Madrigal, Juan Diego y María Paula. Y la revisión de currículum sería para María, que fue la forma en como se logueó, y para Paula Ledesma. Entonces, revisión de currículum, María y Paula Ledesma, nuestra compañera Ivania, está acá en el chat. Ella aparece como Ivania, un Castro Carazo. Por favor, si ustedes le pueden escribir mucho mejor directamente o si no, ella les va a escribir o si no se nos quedan aquí al final para poder obtener los datos de ustedes y que podamos darles el premio que se han ganado en esta noche. Ya para ir concluyendo, les voy a compartir un momentito la pantalla porque quiero, de parte de la Universidad Castro Carazo, nosotros queremos reconocer este momento tan importante, toda esta información que recibimos, todo este conocimiento, porque más que información es un aprendizaje que hemos recibido de personas expertas que con muchas ganas, con mucho cariño nos han acompañado en esta noche y de verdad que yo sé que les va a funcionar muchísimo todos estos consejos. Por eso, la Universidad Castro Carazo confiere el certificado a Diña Miranda Redondo por su participación como facilitadora del taller virtual Crea tu Currículum con Castro Carazo. Se otorga en San José a los 23 días del mes de febrero del 2021. Firma Doña Eugenia Rodríguez Ugalde, Vice-Rectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria. También queremos conferirle el certificado de participación como facilitador a Don Emanuel Villaplana, quien nos acompañó en este taller de Crea tu Currículum con Castro Carazo. Firma Doña Eugenia Rodríguez Ugalde. De verdad que para nosotros ha sido un placer poder contar con la compañía de ellos. Esperamos poder tener este grato placer nuevamente en las próximas actividades que vayamos a realizar. Recordarles que continuamos con las actividades de la Semana de Empleabilidad para que nos acompañen y formen parte de estos espacios, que son espacios con un amplio conocimiento que les va a permitir, yo sé que les va a permitir mejorar sus condiciones laborales. Todos son a través de la plataforma Zoom. Y de corazón les agradecemos por su participación y les esperamos hasta la próxima. Previo a que se nos vayan, sí quisiera pedirles el favor de que nos puedan apoyar en el chat. Les estamos compartiendo un enlace donde ustedes nos pueden hacer sus comentarios en relación a la actividad de hoy. Es súper importante poder recibir la realimentación que ustedes nos pueden brindar. Entonces, ahí en el chat, nuestros compañeros les están compartiendo un enlace para que por favor nos hagan el favor de acceder a este enlace y nos puedan ayudar con sus comentarios. La charla ha sido grabada y se estará compartiendo en el canal de YouTube de Universidad Castro Carazo. Nosotros les vamos a estar informando en el momento en que se encuentre disponible. Entonces, para que lo puedan tener presente. Muchísimas gracias a todos y todas y les deseamos una linda noche. Que la pasen muy bien. Gracias.